Ha sido maravilloso poder no solo volver a Chile, pero jugar con gente en el estadio. Creo que hace mucha falta porque estamos en situaciones, bueno, en pandemia que son complicadas, difícil para muchas personas, pero el fútbol siempre alegre. Así que esperamos darle más alegría, esperamos todas esas cosas de sacarle una sonrisa a cada uno de ustedes. Y nada, nosotras siempre con esfuerzo, al igual que todos los chilenos, la verdad, lo hacemos con mucho corazón y nada, esperamos seguir sacando mucha alegría. Ha sido, creo que una fecha FIFA muy buena por lo mismo, porque nos adaptamos también al esquema que quiere el profe, pero siempre hay algo que mejorar, siempre hay algo que, y aunque no haya, siempre hay algo que practicar. Así que no, nosotras somos un equipo que hay que trabajar y eso lo sabemos. Nosotras las niñas se ven súper bien, están muy contentas de estar acá y a seguir haciéndolo nuestro fútbol. Desde el momento, desde el minuto que nosotras terminó nuestro partido en Viña, en el Sausalito, de ahí comenzó ya nuestra recuperación e inmediatamente preparándonos para el partido del martes. Como dijiste tú, va a ser en calera, pero nosotras ya tenemos, creo que, un plantel donde se adapta muy bien, muy rápido. Así que, nada, vamos con mucha confianza, pero con muchas ganas también de seguir trabajando. Es si es natural o sintético, obviamente, las que ya la mayoría ha jugado más de una vez. Y creo que también pensar cómo va a correr el balón, cómo van a ser los pases, si tan fuerte o no mucho. Pero yo creo que nosotras nos enfocamos en lo que vamos a hacer, en el planteamiento que dice el profe también, que es importante jugar, lo que nosotros mostramos también en Viña y mejorar lo que necesitamos.